Buen día, ahora vamos a ver cómo visualizar datos LIDAR en ArcGIS. Para lo cual tenemos nuestro fichero LIDAR, que tiene por lo general extensión LAS. Procedemos a ir desde ArcCatalog, estamos en nuestro directorio de trabajo, hacemos clic derecho, nuevo, LAS dataset, colocamos su respectivo nombre, puedo ponerle LAS, está bien ahí, ahora vamos a las propiedades, clic derecho, propiedades, tenemos la pestaña LAS Files, LAS Files, LAS Files, podemos seleccionar aquí tengo dos ficheros LIDAR, este CLIP LAS, para este ejemplo, me sale la versión, el número de puntos, el espaciamiento, el CETA mínimo máximo, y algunas otras estadísticas también, el número de puntos en cada retorno, primero, segundo, tercero, cuarto, y el último retorno, este tiene por lo visto cinco retornos. También otros datos aquí interesantes acerca del fichero. Muy bien, aceptamos, los podemos visualizar en ArcCen y también procesar algo un poco en ArcMap. Primero nos vamos a ir en ArcCen, como cargar cualquier otro fichero, nos vamos en el fichero que creamos, LAS dataset, lo tenemos agregado. Aquí podemos visualizar, estén en tres dimensiones, activamos la barra de herramientas LAS dataset, podemos hacer aquí algunas cosas interesantes, por ejemplo, aquí bueno, solo elevación por clases, tenemos, acá bueno, nos salen unos predefinidos, por retornos, por el número de retornos, como les decía, este, bueno, ha tenido cuatro retornos, intensidad, también podemos ver la intensidad de la luz, también un RGB, bueno, aquí no. Vamos en elevación, también podemos acá ver específicamente el mapa de elevación. Y podemos ver cómo se observa, se observa la cobertura vegetal, podemos visualizar. También de aspecto, norte, sur, este, oeste. Otro también de, para la, la pendiente. Aquí podemos ver la pendiente. Aquí fácilmente nos damos cuenta, la de mayor pendiente, pues serían los árboles. Diciendo la figura, le vamos a dejar en la elevación. Y ahora yo quiero eliminar todos los árboles para sólo obtener el modelo de elevación digital, porque aquí tenemos un modelo de superficie, podemos usar algunos filtros, por ejemplo, Grom, solo el suelo. Y podemos ver aquí nuestro modelo de elevación digital, simplemente el suelo. Aunque con otro procesamiento se le podría eliminar todavía algunos picos que quedan. También de, bueno, si no queremos ver los datos del primer retorno, que llegaría a ser el modelo digital de superficie. Bueno, también nos podemos pasar en ArcMap para ver otras cosas. Vamos en ArcMap. De la misma forma cargamos el alfichero LAS. Agregamos, bueno, de proyección podemos darle después. Activamos la barra de herramientas LAS. Bueno, ya la tengo activada acá. Y aquí, por ejemplo, supongamos que yo quiero un filtro del modelo de, de, sólo es simplemente el terreno. Y quiero la elevación. Y aquí, por ejemplo, ya tenemos dos iconos que nos permiten, uno, ver el perfil. Por ejemplo, yo aquí sé que tengo una casa. Entonces hago clic, clic, expando. Puedo ver una vista del perfil de nuestros datos LIDAR, de nuestros puntos. Si lo cruzo transversalmente, puedo ver de una mejor manera el techo. Si ven, podemos visualizar cómo están distribuidos nuestros datos LIDAR. Y también podemos ver, tener una vista en tres dimensiones, como lo hacía ArcMap. Bien, podemos ver, podemos seleccionar, por ejemplo, el primer retorno. Si, podemos visualizar. Entonces acá claramente podemos ver este, los puntos que forman, en este caso serían los árboles. Tienen la forma ya, pues, este triangular. También se puede visualizar acá parte del techo de la casa. Por ejemplo, si yo quiero el modelo de elevación digital, exportarlo. Me voy acá en el ArcToolbox, en 3D Analyst Tools. Conversion. Desde Raster, From Raster. Perdón, desde Last Dataset. Puedo hacer, por ejemplo, Last Dataset. Transformarlo a un Team. Con esta herramienta. Otra opción también, si vamos en Data Management Tools. En, perdón, no, en Conversion Tools. Puedo ir en To Raster. Y aquí tengo Last Dataset To Raster. Entonces, por ejemplo, voy a convertir, porque solo quiero el modelo de elevación digital. En Last Dataset. Y aquí me dice el campo. Yo quiero la elevación. También puede ser la intensidad. Elevación. Dejo valores por efecto. Acepto. Y aquí ya tengo mi archivo Raster de elevación. Un tema. Bien, esto ha sido todo. Simplemente quería indicarles cómo podemos visualizar datos LIDAR en ArcGIS. Y posteriormente vamos a enseñarles cómo hacer algunas clasificaciones o cómo depurar los datos de acuerdo a nuestros intereses. Muchas gracias por seguir. Si les gustó este video, no olviden seguirme en todas las redes sociales. Gracias. Hasta una próxima.